Bueno amigos, sigue la ola de documentales señores. Pudimos romper esa barrera afortunadamente de la censura en Colombia, donde ya Álvaro Uribe Vélez no puede meter sus garras sucias en intentar censurar todo lo que salga en contra de este personaje y de estos gobiernos nefastos. No solamente el de Uribe, todos los gobiernos anteriores a él y los posteriores han sido desastrosos para el pueblo colombiano. Solamente beneficia, estos tipos de gobiernos benefician a las grandes élites que patrocinan las campañas políticas de estos miserables. Y el pueblo que siga comiendo mierda. Podríamos decir ya que se abrió ya este camino de anticensura gracias a personajes como que se han puesto enfrente de este tema, como Daniel Mendoza con su documental Matarife, con su serie Matarife. Básicamente le abrió la valentía a muchos personajes en Colombia. Se abre un nuevo camino. Hay muchas cosas que van a salir a la luz pública. Esta semana, Hacker Fiscalía está por lanzar una noticia bomba. Estamos todos pendientes. Según él, con esta noticia, creo que van a ser tres noticias bombas. Va la primera, según él, esta noticia va a ser bastante, bastante importante. Le va a dar un golpe bastante fuerte al juridismo, señores. Y eso creo que necesitamos romper con toda esta barrera de censura a la cual nos hemos visto sometidos durante muchos años, muchos años. Y ahora, otro más que se suma a una cadena de documentales, el señor Gonzalo Guillén. El 28 de junio lanza un documental llamado Operación Hacke, una jugada no tan maestra. Suena interesante. Ya les voy a colocar el tráiler de la serie. Y quiero leer este tuit, este lo tuiteó don señor Atemay Sterling, un tuitero. Todo lo que el gobierno de Álvaro Riveles ha hecho es matar y engañar con suma perfidia. Tal como macabros prosiguen a Iván Duque con la heroína Marta Lucía Ramírez, que continúan exterminando un genocidio sistemático y planificado con el imperialismo y amplificado por narcoperoidistas. Un tuit bastante fuerte y directo. Vamos a ver, los dejo con el tráiler. Y estar pendientes del 28 de junio. No les digo por dónde va a ser la serie, no dicen nada acá, pero nosotros estaremos al tanto. Estos están preparando algo, pero no sabíamos qué. Pero no había algo. Todo el mundo sospecha a todo el mundo. Tercero, hay una oferta de 100 millones de dólares a los guerrilleros que abandonen el grupo terrorista de las FARC. Esta operación no tiene antecedentes en el mundo. Una operación 100% colombiana. A mí me pareció falso. La operación en sí la hizo la DEA y el FBI. La operación fue perfecta. La operación hacker, como no la han hecho creer, no existió. La operación hacker, como no la han hecho creer, no existió. La operación hacker, como no la han hecho creer, no existió.